Música Nos encontramos en el Centro Cultural Ross Ampichilemo, donde se está llevando a cabo la segunda versión de Imagina. Encuentro que reúne artistas de diversas disciplinas y científicos en torno a un tema muy importante como es la creación y el territorio. El Intendente de la Región de O'Higgins, Juan Ramón Godoy Muñoz, actuó como moderador en esta instancia. Pasemos a revisar estas imágenes. Me parece muy interesante que estos espacios de diálogo y de conversación se desarrollen en nuestra Región de O'Higgins. Imagina ya en su segunda versión lo que hace es convocar a distintos actores sociales, culturales, artistas, músicos. Y lo que hace es abrir un espacio de conversación. En qué está la riqueza precisamente de la experiencia, de la mirada que tienen de construcción de país, pero por sobre todo también en lo que hoy día nos convoca, que es el arte y el territorio. De cómo nosotros construimos arte y territorio. Cómo nosotros hoy día estamos proyectando tanto nuestra región como también la mirada de país en torno a lo que es precisamente la cultura, el arte y cómo eso se refleja en las identidades locales. Es parte de esta primera mesa de conversación junto a Claudio Parra, músico eximio de Los Jaibas, reconocido compositor y también artista. A un muralista, a un surfista como Ignacio o un escultor consagrado como Berchenko. Y también a Luis Alegres que nos entrega también una mirada desde un extranjero que está sentado en nuestra región. Es decir, desde esta diversidad nosotros podemos construir efectivamente lo que conversamos en esta mesa, identidad, cultura y territorio. Me parece extraordinariamente interesante que haya este espacio de reflexión en este lugar tan lindo, que nos podamos juntar, conversar, dialogar y sobre todo justamente no perder la perspectiva de que estos son los grandes temas. Un tema como creación y territorio es un tema que convoca. Acabamos de estar en un panel extraordinariamente interesante, donde podemos tal vez confrontar posiciones, no estar todos de acuerdo, pero en definitiva pensar qué es lo que le hace falta al país. Pensar en las grandes cosas que hacen la identidad de Chile y que hacen su proyección hacia el exterior. En el caso mío soy un diplomático que veo como, que tengo que trabajar todo el tiempo con la imagen de mi país en el exterior. Así que es muy importante estar acá. Bueno, este encuentro es su segunda versión, la hicimos primera vez en el 2013. Nuestro, bueno, nosotros queremos que esto se haga bien igualmente durante lo más tiempo a veces que podamos hacerlo. Es un encuentro que queremos invitar a la gente a que piense, a que se encuentre en un ambiente acá como Pichilemo, el entorno que es propicio para poder dejarse llevar por las ideas y compartir lo que uno piensa de las experiencias de creación de cada uno de los participantes y también de la gente que viene a visitar el encuentro. Me parece una iniciativa muy interesante, sobre todo hablar de la identidad. Algo que se está perdiendo o está escondido. Hay que rescatarlo y afirmarlo. Esto es un ejemplo para otras regiones, otras comunas. Y ojalá se escuche de otros lados, se escuche este llamado. Pero ya que se haga acá, ya es una iniciativa que es muy valorable. Este es el Imagina 2015, el primero fue el 2013. Y yo creo que esta iniciativa no sería posible sin el compromiso de la municipalidad. Y en ese sentido felicitar a la municipalidad porque apuesta por un tipo de proyectos que son innovadores, que no se dan en todas las municipalidades. Y en ese sentido Pichilemo está siendo pionera. Y creo que es necesario estas instancias de detenerse, detenerse de la máquina y sentarse a conversar, a dialogar, a escucharse y a reflexionar en torno a la vida. A partir del arte, pero en torno a la vida. Y yo creo que esto le hace muy bien a Pichilemo.